Muy buenas gente que tal estáis, soy Morzan, bienvenidos a Shadow of Mordor Vamos a ver que podemos hacer por aquí, tenemos misiones desbloqueadas, una muy cerquita De esta de los... de los esclavos Y no veo ninguna otra más, aparte de la principal, así que vamos a ir a esa de esclavos Y vamos viendo que más nos sale Nos tiramos Bueno, creo ahí Esto ni se ha enterado, o sea, chico, se va a reventar Ala, fuera Hay otro orco, ¿verdad? Sí, pero no le veo ¡Uf! ¡Qué épico! Ala, fuera Y eso no nos ha enterado, qué bien Bueno, la misión, ahí Pues a ella Sigamos ganando porcentaje Sube Lo paso de todos Vamos a lo que vamos Está un poco lejos, no sé si una de estas cerca Sí, ya me iba a ir yo andando, ¿sabes? Porque puedo, porque soy muy listo Porque soy así A ver, a ver, a ver Está allí, joder Aquí bien Encima de la fortaleza Bueno, como si desde arriba No se debería enterar mucha gente Por no decir nadie Nos ha salido tres clavos ahí también Por lo que estoy en el mapa, pero vamos a hacer esto Bueno, en el minimapa Sube Tras, tío Qué casual, no, que hubiera piedras ahí Sube para arriba Armas prestadas Los estelados fueron apareados por robar espadas a los Urups Ahora es el momento de luchar por ellos Con las que fuimos haciendo el otro día Son siempre de liberarlos Matabrux con brutalizar desde arriba Cinco esclavos Oh, estos ya son más Si pudieras subir ahí Sería mejor ¿Subes? Está bien, amigo A ver, descuélgate Muy bien No sé si quiere subir de primeras Con lo cual Ahora sí Vale, gran zarza Estras Buenísima Me han oído, ¿verdad? Y tanto que me han oído Sube, sube, sube Ostras Te has liado ¿Qué me va a dar la alarma? ¿Dónde está la alarma? Vamos a tirar estas cosas ¿Qué agorriaremos? ¿Qué agorriaremos? Oh, de confusión Creamos Apagalo No, yo te salvo, chico Esos prisioneros Veis, le hemos liado mucho Vamos a tirar la otra también Buah, no más hitbox También no hacen nada los bichos estos Porque sería muy pato para, eh O sea Salvales Tenemos a otro por allí ¿Cómo le ha liado con las estas? ¿Qué os he enterado? Esos hermanos ¿Cómo le ha liado con las avistas? Tengo ya Crucializado Bueno, nos quedan dos Unas cuantas espadas robadas Y ya creéis poder venernos Yo voy a botear esto Para que vengan los carabos Y ya está Crucializado también Que me ha amido el carabón Anda A tu casa No voy a dejarme Que yo vine a hacer cosas Importantes Es que han venido cuatro, ¿sabes? Cuatro carabón Yo paso, paso, paso Otro por ahí Le están matando también Es muy fácil acabar Con la fortaleza de orcos Ya veis ¿Dónde está el que queda? O sea, habré pasado delante suya Y no me he dado cuenta Con los carabón Bueno, pues hecha Otra cosa más Tenemos para comprar mejoras A ver si me deja ponerlo Bueno, también tenemos Lo de la misión Que os digo Había salido Yo lo había visto En el minimapa Y ahora ya no me sale Así que pues nada Viajaremos a esta Y ya está Si me sale alguna cerca Pues la cojo Si no Hacer la principal Y fuera ¿Veis? Me ha salido una ahí cerca ¿Esos son los murciélagos Que te voy a matar Para el desafío? No, no No Eso no son los murciélagos Son como dragoncillos Me parecía a mí Pero voy a pillar flechas Pero fuck the police Brutalízale Suelo en huir, eh Como eso, ¿veis? Huye Como brutaliza a su amigo Pues se pira Bueno, ¿dónde ha salido la misión? Ostras, chaval A tomar vientos Viajemos Quería mirarlo en las mejoras Hace unos minutos Y no lo he visto Así que Creo que es el momento Mejoras ¿Tenemos para coger alguna? No No tengo puntos de aquí En meridians Tampoco 9-24 De esclavos todavía Joder A lo mejor no las hago todas, eh Mejor me voy a las principales Y ya está Es que, no sé, no sé Pues me estoy aburriendo un poco ya De... Son siempre iguales Las de esclavos Sabéis lo que os digo, ¿no? Me brutalizaré Ah, esta es para desbloquearla, vale Estoy súper listo Ha salido esa ahí Y la otra allí Pues lo que os digo Vamos a hacer estas Las principales Que al final Dices, vale Misiones de esclavos Hay 24 Unas porque les han robado armas Otras porque se han sublevado Otras porque han tirado piedras Porque no quieren trabajar Pero al final es meterte en la fortaleza Acabar con los orcos Si quieres Y... Y rescatar a 3 esclavos O a 5 Los que te toquen Así que al final tampoco No te aporta nada nuevo, ¿no? La experiencia, sí Pero no sea de eso No es que sea Incluiblemente Importante Ni molón Ni guay Ni nada Las primeras te gustan Pero luego ya Las siguientes como que te cansan El Capitán Negro El Gorzauro ha caído Y los Capitanes Negros Han respondido a tu desafío Capitanes Negros Me gusta, me gusta Joder, este está en la mierda Es el hermano No va a sobrevivir Lo enviaron aquí Para cazarnos Reuniré a mis hombres No Yo trabajo solo Estos son muertísimos Así que a tan altos Oye, talión Diciendo esas cosas Ahí Hay un túnel oculto Hasta la puerta negra Nos vamos a ir a la puerta negra Qué bien Tengo ganas de verla Adiós, amigo Amigo No le digas muy alto, majo Descanse en paz Hermano de Jirgon Has durado muy poco En el juego Bueno, hay un Capitán Negro ¿No? De estos Con su buena maza Y los caudillos locales No hicieron nada Para impedir Este sacrificio Y ese orco Con ojos rojos y verdes Radbach Es el único caudillo Que les queda El caudillo Radbach Por fortuna Sigues vivo Menuda hostia O sea, quieren mi cabeza Consíguela tú mismo Oh Eres un Vazash Tarion El montaraz De la puerta negra ¿Dónde estaba tu coraje? Cuando desabramos a tu mujer Y desacuerda de todo Ahora lo verás Bien, bien Quiero pelea intensa Ostras Vale, voy dando a este fuerte Vale, no puedo saltarle Vamos a ir a por estos Fuera ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que dispara, tío Daría un golpe No le puedo stunear Cabrón Me revienta, eh Dale ahí Dios Bueno, no ves que besas ¿Qué hace, loco? Me molero yo Uf Picores De nariz Dale, dale, dale Que no pare Madre mía Buah Dale un poco Ahora hay Buen asesinato Uh, que le clavo la espada Súper épico Hay que volver a llenar esto Me puedo Uf, uf, uf Vale Otra vez Vamos a ver Si puedo cargar esto Que encima lanza el tío, eh Cabrón Vuelve a la tumba, aparición Vuelve a la tumba, aparición Dale Vale Uf Vamos a hacer cargo el combo Ahora, ahora, ahora No No queda nada de vida No crees que la oscuridad es dulce Vamos, vamos, vamos Acaba con su cabeza Córdasela, eh Uh, que épico Como la La buena venganza de Talion Vengo su muerte, vengo la de su mujer y la de su hijo Te apresuraste mucho Habríamos descubierto muchas cosas Ya las descubriremos, ¿no? Acabó Con todo lo de mi familia delante de mis ojos ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los ricos? ¿O solo con los ricos? Hablo con todos ¿Quién eres? ¿Es tu nueva novia? Del mar de Nurnen ¿Tiene una mujer de Talion? ¿Y aquí estás? ¿Quién es su madre? ¿Cómo me conoce? Ah, la tarde del mar de Nurnen Debiste quedarte donde estabas Aquí no hay nada más que muerte Y por eso viene La dama Marwen, reina de las costas, desea verte Tuvo visiones de tu infortunio ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor ¿Qué le llaman así? Desea hacerle una oferta ¿Me va a tocar ir para allá o qué? ¿Y cuál es su oferta? ¿Viene hasta Mordor a buscarme desde las costas de Nurnen? ¿Es cuánto sé? Debo conseguir provisiones El regreso a Nurnen es largo y traicionero El mar de Nurnen Mi campamento está cerca Sería un honor escoltarme Esto no acaba así, ¿no? ¿Qué final más abierto? No creo Vale, misión cumplida Capitán Negro Hemos derrotado al martillo de Sauron Pero aún quedan la mano negra y la torre Vale, hemos entrado en otra zona O no No, no Es la misma ¿Y dónde está la siguiente misión? Vale, está aquí Prepárate para acompañar a Lizario Tras las líneas enemigas Hacia el corazón de Mordor Aquí tenemos una de esclavo Y va a decir ¿Cuál me pilla mejor? Pues esto, coño ¿Cuál me va a pillar mejor si no es esa? Vamos por aquí No, te voy a brutalizar, chaval Y se ha enterado Hay 20 orcos ahí delante Y se ha enterado Esto es muy bueno Vale, está mirando si están las misiones de supervivencia ya hechas O para hacer Pero ponía que hay que jugar más Tutorial, nueva región Al empezar esta misión te desplazarás a una nueva zona Puedes volver a Odun en cualquier momento desde el mapa Haciendo un viaje rápido A tal Que la zona tiene su propio ejército No me esperaba esto Prepárate para acompañar a Lizario Tras las líneas enemigas hacia el corazón de Mordor Aceptamos Por eso me faltaban misiones Y cosas Parecía que se había acabado lo de la zona Y es porque hay otra Me atrae Pues limpia la espadilla en el brazo Es un poco raro, ¿no? Que quiera ir a otro país ahora A hablar con una reina O sea, tío Estás aquí Contra Sauron Sigue luchando Pero bueno Si tiene algo que ofrecer a Celembribor Aquí estamos Ah, que llegamos ya a su país Muy bien Directamente Supongo que habrá orcos, ¿no? También aquí Estará molestando Sauron igualmente Me lleva al huerto Y lo sabéis Dama Marwen Reina de las costas Dama Marwen Hostias Madre Ah, es la madre Está un poco Un poco mal, ¿no? La señora Hasta creo que haya poca vida Estoy segura que tienes algo para mí No para ti, Talion Para Celembribor Es muy tarde Una maga Muy pronto El Señor Oscuro y su hueste Marcharán por todo Mordor Pero Es posible Despertar un gran poder Para impedirlo ¿De qué poder me ha hablado? Por eso estoy aquí Entra En la cicatriz de Morgoth Quita Encuentra al enano Va a morir aquí la señora Su última visión o algo y Se va a quedar ya sin vida Hola Eres la nueva reina Maja Sé fuerte Sale aquí el espectro Que aflige a tu madre Ah, no ha muerto Sigue viva Ok Nadie lo sabe Empeoró Tras sus viajes ¿De dónde viajaba? Lo había Pero el campamento fue arrasado Hasta quiere ser reina toda costa, eh Pasa de De ayudar a su madre Dice, no Fue arrasado No hay nada que hacer Lo típico Bueno, supongo que se está cargando la nueva zona En la que tendremos que seguir luchando Y volveremos a Mordor, ¿no? Obviamente A ver que no tarde mucho esta mierda Allá vamos Tengo que encontrar el camino al farallón de Mordor Hay posibilidades de hallar el rastro de los ghouls en la caravana saqueada que vimos antes por el barranco Bueno, a ver cómo es el mapa Más pequeño Joder, hay que pillar más torres otra vez Jujú Hay que ir pillando también Ya podemos hacer el desafío de supervivencia siguiente Bueno, poco a poco Ya os digo lo de las misiones Me quería hacer el 100% del juego Pero Viendo las misiones de esclavos El coñazo que se ha envuelto No sé yo Miran, se enteran, tío Hala, huir Huir de aquí, guarros Pues nada, vamos a pillar esta Vamos a forjarla Es zurdo, ¿eh? Me ha pegado un martillazo ahí Ciudadelas todas de la luz contra la sombra Joder, salen cosas de aquí dentro Uh, un montón más Bueno, vamos a pillar la caravana Es que ahora os digo, tenía muchas ganas de hacerme todo, todo, todo al 100% Pero Viendo como ellos los esclavos se me han quitado Un poco Salta, salta Vamos hacia la caravana esa que nos han dicho A ver de qué va el rollo Debo agradecérselo a los ghouls antes de matarlos Los ghouls son carroñeros Lo cogen todo Pero se dejan una cosa Debo localizar las huellas del ghoul Sigue la pista de los ghouls ¿Dónde estáis? Ya estoy en el mundo espectral, tío Me va a llevar al nido de orcos Hombre, les puedo pegar un flechazo ¡Hala! Hombre, este no ha muerto, ¿en serio? ¡Pues fuera! O sea, aquí hay su propio ejército Tendrán sus propios caudillos y demás Bueno, hemos llegado aquí y qué Vale, siguen por allí ¿Están en jaulas? No ¿Qué? Ven con los orcos Vamos Perfecto Vamos a seguir antes de que vengan los caragors Los caragors Ahí hay nido de ghouls ya O parece Fuera Y el otro huye Con lo cual Por mí bien Madre mía, esto es una locura Eh, eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Talion? Que te pegas un baño, tú Está muy loco Este hueco huele a muerte Pues allá que voy Reconozco ese hedor espantoso Carroñeros En la boca del loco El sigilo es mi mejor arma Se lo voy a poder llegar En sigilo No es tan bueno, ¿no? En algún momento me verán Si permanezco en lo alto No me verán Uf A ver, se puede liar Y ahí, ¿cómo llega ese heditarion? ¿Subes o qué? Ok Hay una madre ghoul ahí O eso me ha aparecido ¿Podemos subir? Nada, ¿no? Ahora sí que me han liado Bueno, aquí hay artefactos y cosas No los he cogido Debería haberlo pillado Está allá abajo, así que Por esa parte, a ver No ¿Dónde están ellos? Sí Es igual, vamos a luchar Fuera Es que al final Me toca luchar Sí o sí Se va, se va por ahí Vale Vale, muy bien ¿Cómo que será tu tumba? ¿Dónde está esta cosa? A este sí le cojo O sea, al otro Porque no le he pillado bien Un escudo Se lo ponía a mi guerrero El Ghoul of Warcraft Pero ya Hermano Bueno Seguimos con los ghouls Al final a lo mejor Me he venido muy arriba, ¿no? La muerte reclama a todos Cazadores y cazados Por igual Sigue por aquí Es que es realmente difícil Hacerla en ese giro Y al final Si hay tanto que das Para luchar Sí o sí Es el Es la Esta con la que Joder Es el martillo De herrero, ¿no? Cuando le pega Las torres Para forjarlas Lo usa esto Toma ya Puedo el poder ¿Veis? No estoy forjando Los anillos Una visión Del monte del destino Ahí tiene Sauron Un anillo Ah, luego lo forjó Sauron También Con el mismo Martillo que él Su poder Brilla Como un almenar Estás Galadriel, ¿verdad? Y el otro No me fijas Si era el olbrón O era el propio Celebrum God A ver La madre Ghoul Que listos, ¿no? Los Ghouls A ver cómo se luchaba Contra estas Que hace un montón Que no ¿Qué es esa criatura? Que no he hecho contra ellas Vamos, ven aquí Las putas Rechazos, ¿no? Madre mía Volando Me envenenó Me hizo bien Vale Había que Alguna pegada Había que moverse Que te daba Eso es Ahí estamos Muy falso Muy falso eso, ¿eh? Toma ya Hacemos esto ahora En el suelo Y ya está muerta Escapas de la cueva, ¿sabes? Oye, que quiero pillar aquello ¿Dónde está la cosa esta? ¿Puedo cogerlo? ¿Me van a dejar cogerlo o qué? Ahora sí Ahora sí, bien Vale, me da igual Al lado, corre Estoy corriendo Estoy corriendo, colega Más allá de Dios Vamos, vamos, vamos No se enteran Te escupan lo que quieran Ya está, ¿no? Ahí estamos Uf, uf Qué rico Explota, loco Corre Al más rollo Pedícula Americana, ¿no? De gran presupuesto Esa explosión Y ese salto Vamos a ver Un nuevo compañero De los del grupo De la chica esta Terminar tu carrera militar En las tripas de un gul Menuda pipa lleva Un poco bajito, ¿no? Soy Torbin Cazador de fieras A lo mejor es un enano No tiene pinta Agradezco mucho tu ayuda Pero eso no te concede su propiedad Quédatelo Acabo de encontrar algo más valioso ¿De qué se trata? Un nuevo compañero Compañero Es que bien ¿Veis? Es un enano Pero no lo parece La tiene por estatura Es bajito Pero no es tan Tan bajito No se parece mucho A Gimli Por ejemplo Todos los seres Tienen un precio Lo único que pasa Es que el tuyo Es Muy antiguo Estamos antiguados Bueno Si te atrae la emoción De la cacería No estoy lejos Tocará ir Da con el enano Vale Misión cumplida Con éxito ¿Qué hay de tu visión Celebrimbor? Usé todo lo que me había enseñado Y forjé los tres En secreto Agua Aire Y fuego Los tres anillos De los elfos Que Gandalf tiene uno Así a modo de curiosidad Bueno Se han sido nuevas misiones Reina de las costas Son de venganza De esas Reclutamiento Lo típico Lo que nos salía antes También Y aquí tenemos Caza mayor O sea La del enano Y cositas Para pillar Y sacar puntos No se cuanto nos quedará En general A ver Nos quedan Ocho misiones principales Y luego todo lo secundario A lo mejor Ya os digo Tenía muchas ganas De hacerme lo secundario Pero viendo como va el tema Que es todo bastante repetitivo O sea En principio está bien Es todo muy nuevo Pero llega un punto En el que se hacen muy repetitivo Las Las misiones opcionales Pero la leyenda De la espada y el arco Eso cambia un poco Así que quizás Si que me interesa más Pero que son las de esclavos Me Y lo de pillar cosas Igual Así que seguramente Vayamos a por las principales Y Leyendas Y poco más Voy a poner un punto Que visto que tenía Golpe de sombras letal Un remate espectral Un golpe de sombras letal Te transportas y le matas Muy útil Y muy épico Lo dejamos por aquí chicos Hemos pasado a la nueva zona Y tenemos muchas cosas Que hacer por delante Gracias por verme Espero os haya gustado el vídeo Podéis comentar Podéis apoyarlo con un like Podéis suscribiros también Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.